Tengo que hacer con usted, doctor, uno de sus temas. Con mucho gusto. ¿Qué es de coffee, toffee? No, 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 no lo digas porque marca. Vamos a hacer la comparación entre una crema que viene instantánea y la verdadera crema de leche. Ah, se puede hacer también. ¿Cómo? ¿Se puede fabricar? No, 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 vamos a hacer la comparación de las dos cremas en cuanto a una presentación industrial, comercial, y otra es una presentación natural, digamos. Un ultraprocesado, este sería un enfrentamiento entre un ultraprocesado y un natural. Este es el natural y este es el ultraprocesado. Atento, Dante, porque usted también tiene injerencia en esto. Acá tenemos los dos en cuanto a la información, ahora vamos a detallar. Este es el instantáneo, el que dicen, es más fácil, señora, usted no ponga crema de leche, ponga esta cucharita con esto y hace como si fuera crema de leche. Como si fuera. Vamos a avanzar para ver. Este que es, sería la crema instantánea, el que yo le puse parece alimento. Ah. Verso la crema de leche que es. Es alimento. Alimento. Señora, señor, atentos en casa. Ingredientes de uno y del otro. Vamos primero con el que parece un alimento. Bien. Esto simula ser crema de leche. Crema de leche. Jarabe de glucosa. No, no. Aceite vegetal hidrogenado. Hasta ahora no. Caseinato de sodio. No. Fosfato de hipotásico. Polifosfato de sodio. Esteres grasos de mono y diglicéridos. Dióxido de silicio y el ácido diacetil tartá. ¿Y la crema? Esto hace algo parecido a la crema. Ah. Pero no hay crema. Son todos productos químicos. A ver. Mezclas de productos químicos que van a simular ser un alimento. Ah, ah. Y ahora yo le voy a mostrar los ingredientes de la crema de leche. Claro. Crema de leche. Claro. Ahora, ¿qué le conviene a usted? Esto. ¿Cuál es la ventaja de consumir esto? Cuénteme una ventaja. Y no ninguna. Tiene que agarrar una cucharadita y ponerle el café, por ejemplo. O tiene que agarrar una cucharadita y ponerle el café. ¿Cuál es la ventaja de usar esto? La única sería, bueno, mire, a mí me produce una reacción alérgica a la leche. Y quiero... Tiene caseinato. Ah. Tiene una parte de la proteína de la leche. O sea que también... Le cuento algo, si quiere, doctor, respecto de esa crema que usted indica. Que parece un alimento. Se usa mucho en pastelería. Porque es una crema más estable que la otra. Pero no es crema. Se puso muy de moda en la pastelería. Es mucho más barata que la crema de leche de verdad. Pero es más fácil trabajarla. El problema es que, como bien lo dice usted, no es crema. No es crema. No es un alimento. Y bueno, están consumiendo cualquier cosa. Ya sé yo. Hay un producto así, ya sé cuál es yo. Tiene glucosa. Claro. Azúcar. De azúcar. Se le llama crema vegetal en el mercado. No, Dante, querido. Esa es otra. Ah, bien. No, esa es otra. Esa es la que se usa, ya sé cuál decís vos. No, esa es otra que se usa para la cocina. Esta es para el café. Esto para el café nada más. Ah, bien. Sí, viene blanquita, viene... Esto es para el café. No la tengo. Ya sé cuál es yo. ¿Cuál es la ventaja? Ah, pues, Daniel, usted me pregunta... Sí, después del costo. Si puede ser el precio la ventaja. El precio. A ver, vamos a ver si la ventaja es el precio. Vamos a verlo. Ah, ahí está. Presentación y precio. De lo que parece un alimento... Sí. En frasco. Sale 180 pesos. Sí. 5 gramos, una cucharadita, tiene 34 porciones. Esto es lo de la mezcla. Fíjense acá. Crema. La compré yo el otro día. 200 mililitros. Sí. 75 pesos. 5 gramos, una cucharadita. Tiene 40 porciones. Claro. Si usted le pone 5 gramos de este polvo al café y le pone 5 gramos o 5 mililitros al café de crema de leche, le sería más barato la crema de leche. Entonces, digo, ¿cuál es la ventaja? Nos han metido en la cabeza, Dagui, la ventaja de tener estas cosas que son modernas, que rompen... No, no, eso no hace mal, porque son alimentos que se hacen porque tienen vitamina C. No es así la cosa. Es mucho más sano consumir el verdadero alimento, que son los... Y ese es el movimiento que está en el mundo imponiéndose. Alimentos reales. Exactamente. No estas mezclas de cosas que parecen alimento y no lo son. Ventajas para la salud de eso, ninguno. Al contrario. Al contrario, le diría. No, totalmente al contrario. Ventajas ninguna, al contrario. Obesidad, diabetes, hipertensión. Todas las enfermedades crónicas están relacionadas. Y no lo digo yo, lo dicen las grandes entidades internacionales que ya han reconocido a los ultraprocesados como un peligro. Yo este producto lo he visto cuando te ofrecen a veces un café que viene el sobrecito y dice crema. Este. Y es este. Este es una foto de uno que me ofrecieron en un avión. En los aviones, claro, Danés. Como no es nacional, lo traje para que no... Sí. ...la confusión era con las marcas. Pero acá hay también sobrecito. Y te dicen, café con crema o sin crema. Ah, claro. Yo le digo que tenés crema de leche. Claro. Sí, tengo esto. No, pero digo, eso no es crema. Claro. Ay, doctor, qué... No, bueno. Bueno. Pero es que esa nada es nuestra. El avión se pone a discutir. Sí, pero no, no. A vos te gusta que te mientan. No, pero tampoco. Claro. Es en defensa nuestra, porque eso es lo que tenemos que aprender. Y ahora que Dante me ha dicho eso, me voy a poner a investigar. Y vamos a traer después también... De cómo es la vegetal. Una comparación. ¿Pero quiere una más? Sí, yo voy a una más. Mira, comparación. Aceite líquido, Dante, versus los sprays, esos que se usan. Ah. Aceite líquido versus el aerosol o el spray. Mirá, pasa. A ver. Esto me encanta a mí. Ingrediente. Me encanta porque se enoja usted. No, no. Claro. Ingrediente. Aceite. Saborizantes. Sí. Usted tiene sabor manteca, tiene sabor oliva. Sí. Pero no tienen manteca, ni tienen oliva, tienen sabores. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es de eso. Alcohol etílico, lecitina de soja y dióxido de carbono. Eso tiene el spray. El spray. ¿Qué tiene el aceite? Aceite. Aceite. ¿Se dan cuenta lo que es un alimento real? Esto es lo que queremos marcar. No esto, esto. Y vea usted como en casa, usted puede hacer tranquilamente con el aceite algo similar a eso. Avanza. A ver. Mirá, se va a una casa de esas que venden plástico y se compra un regreso que se ponen las señoras para el spray. Claro. Y le pone el aceite adentro y le hace así y ya está. Si quiere ponerle poquito. Y si quiere ponerle poquito también lo que puede usar son estos pinceles. Pinceles que Dante tiene unos muy lindos. De ahí los saqué esos. Son de Dante esos. Mira. Y Dante tiene muchos colores. Sí, tiene un montón. Claro. Entonces le pasa a usted, pone un poquito, lo pasa y lo distribuye. Y si no, si tiene aceite de oliva, aceite de coco, grasa de cerdo, puede freír tranquilamente. Claro. Esto quizás se puede usar para hacer un sofrito, ¿cómo dice ese Dante? Para sal. Una fritura. Para... O sofreír, sí, está bien. Y para dorarlo. Para rehogar. Cosas que no hay que ponerle tanto. Pero miren qué fácil que es. Que sale más caro, más barato. Tiene eso y le pone el aceite adentro. Que sabe, sabe. Bueno. Ahora voy a hacer lo de... No, para la próxima voy a hacer lo de... Lo de la crema vegetal. Lo de la crema vegetal. Lo de la crema vegetal, voy a hacer eso. Y tendrá seguramente algún chamullo. Es lo mismo, Lagarto. Es lo mismo. Es prácticamente igual, digamos. Son aceites vegetales, hidrogenados, se dice, doctor. Sí, señor. Que, bueno, con el batido se emulsionan, se quedan como merengues rápidamente, como crema batida, pero no son cremas. No son cremas. Son aceites vegetales. Muy buenos. Por favor, entendamos que no hay que comer alimentos reales. Nada más. Esa es toda la cosa. Querés crema, comprá crema y chao. Y nada más. Nada más.